No lo he, solo pensado para mí y para hoy Ya no lo digo, falta el fruto, ya no será nada y me lo voy Voy a decirte algo, diciendo yo la verdad ¿Por qué la que terminemos? Porque yo soy Mucho que para vos, mucho que para vos Mucho que para vos, mucho que para vos A vos no te gusta ir a la cancha y a mí no me gusta ir a bailar A vos te gusta hablar correctamente, a mí no me gusta respirar Voy a decirte algo, diciendo yo la verdad ¿Por qué la que terminemos? Porque yo soy Mucho que para vos, mucho que para vos Mucho que para vos, mucho que para vos Yo no entiendo ni suelegancia y no se verá que para acabar Yo no tengo demasiada falta, pero no quiero engañar Voy a decirte algo, diciendo yo la verdad ¿Por qué la que terminemos? Porque yo soy Mucho que para vos, mucho que para vos Mucho que para vos, mucho que para vos Voy a decirte algo, diciendo yo la verdad ¿Por qué la que terminemos? Porque yo soy Mucho que para vos, mucho que para vos Mucho que para vos, mucho que para vos Mucho que para vos Mucho que para vos Mucho que para vos